Se ha marcado dos goles de Rumanía, tío. Se ha marcado dos goles de Rumanía. Bueno, Miquel, gracias por participar. Saúl entra al campo. Incluso Saúl no. Saúl no, porque está cansado. Marcos, entra al campo. Vamos a dejar que entre Marcos Llorente en esta posición. Marcos que entre remate, Marcos que se adelante, Marcos que tenga libertad de movimientos. Pero que no sea en media punta. Que no sea en media punta, que sea en un interior. Y a ver si así conseguimos defender un poco mejor. Obviamente ahora mismo somos un coladero. Tenía puesto a jugar como delantero Mario Hermoso. No, se lo voy a poner a Ramos. Se lo voy a poner a Ramos y... Y ya está. Y a ver si dejamos hacer el gilipollas contra Rumanía, la verdad. Se va a un tiro. Increíble. ¿Probarías a Odecar de extremo derecho? ¿En la vida real? ¿En la vida real? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se lo puede probar ahí. Qué bien, tío. A ver, no voy a decir que hemos marcado porque hemos cambiado de dibujo. ¿Por qué no? Pues bueno. Una buena forma de comenzar la segunda parte. Sí. A ver, a ver qué tal nos va la segunda parte. Ah, Rodri, Asensio que se mete por dentro. Mira Asensio, mira Asensio con Ferran. Asensio de nuevo. Pues mira, pues igual... Igual este gol ya... Sí ha influido más un poco el cambio de dibujo. Y que Asensio desde el extremo, meta para adentro. Aparezca ahí combinando con Ferran. Y que haya caído el tercero. Igual en este tercer gol ya se ha influido un poco más. Igual en este cuarto gol, que podría haber caído si Asensio hubiese tirado mejor, pues también habría influido. Pero es que no ha sido gol. No ha sido gol, pero vamos, que se quedaba solo Asensio, tío. Mira Asensio, mira Asensio el destrozo que está haciendo, por favor. Asensio extremo derecho, tío. Yalzabal, lo siento mucho, eh. Miquel, Miquel, lo siento mucho. De hecho, yo creo que o Yalzabal seguramente es mejor jugador que Rodrigo, es mejor jugador que Ferran. Pero es que no puede jugar en la derecha. Es que o juega delantero Yalzabal o... O aquí no hay nada que hablar. O Yalzabal... O Miquel Ollarzabal juega de delantero centro. O aquí no hay debate. ¿Vale? O aquí es que no existe el debate. Vale, va a jugar el Gerard. Va a jugar Gerard Moreno en punta. Vamos a dar minutos a... Reguilón. Vamos a dar minutos a Geray. Saúl está cansado. Voy a reservar a Saúl para el siguiente partido. Lo voy a sacar a Porto en la izquierda. Vale, pero a Saúl lo guardo. Y bueno, voy a poner a Pau... Por poner. Por poner a Pau. Quedarse atrás. Porto que me tire diagonales. Y Gerard... Gerard, mira, Gerard que me juegue. Sí, ponerle a jugar como referencia. Le voy a poner ataque mixto a Gerard, ¿vale? Porque Gerard no tiene la velocidad que tiene Rodrigo. Gerard es un jugador más elaborar que... Que de correr al espacio y... Y crear peligro. Tuve Carabajal la banda. Mal, busca Asensio. Dani Carabajal. Para el juego. No pasa nada. Absolutamente nada. Asensio. Con Dani Carabajal. Abre para... Yago, ¿no? Es el córner. Va a poner en juego Marco Asensio. Deja a Rumanía. Va a caer el balón. Ah, Porto. Pierde, pero se queda banda. Tiago, de nuevo Asensio. Tiago. Es con Rodri. Carabajal. Girardla, girardla, girardla. La otra banda, por favor. Asensio, retrocede. Dale atrás. Claro que sí. Girardla. Mira a Marcos. Mira a Marcos. No, no mire a Marcos. Mira a Tiago. Tiago para Gerard y Gerard que hace el quinto. Vale, está claro que no podemos jugar con 4-3-3 y con una media monta. Está claro que no podemos jugar así. Está claro que no podemos jugar así porque íbamos 2-1 perdiendo el descanso y le hemos vertido 4 goles a Rumanía en la segunda parte. ¿Es Rumanía? ¡Es Rumanía! Sí, es Rumanía. Vale, sí, es Rumanía. Pero claro, en la primera parte íbamos perdiendo contra Rumanía también. Vale, en la primera parte era el mismo equipo. Vale, pues nada. Conclusiones que sacamos de este partido. El problema de la selección es que, claro, vemos esto ahora y yo ya no me acuerdo hasta que lo siguiente será el Mundial. Lo siguiente será el Mundial. Intentaré acordarme. Vale, intentaré acordarme. Plantilla. Aquí hay que cambiar ya esto. Interior izquierdo. Asensio. A la derecha. Boyarzabal. No sé si lo voy a probar ahora de delantero centro en el sitio de Rodrigo. No lo sé. ¿De interior? ¿O Marco Llorente o Saúl? Mirad los números, tío. Mirad los números. Marco Llorente. Aquí tiene que entrar Marco Llorente. Y algo que ayude la elaboración a Rodri. Y Marco Llorente que llegue, que llegue, que llegue y que la líe. Y de momento, Rodrigo Ferran arriba. El debate que haya Reguilón. En la posición de lateral tampoco sé yo decirte. El debate que haya Reguilón, de momento vamos a dejar a... A ver, de números como van, tío. Reguilón es un poco más rápido y un poco más físico. En el resto de Canadá ya. Tampoco por mucho, eh. Uno más en defensa, uno más en regates, uno más en pases. Sí, bastante más. Siete en tiro. Rendimiento ofensivo-defensivo, alto-medio. Reguilón es un poco más alto. Ya, voy a poner Reguilón porque es un poco más alto. Es que son prácticamente iguales. Voy a poner Reguilón porque es un poco más alto. Balones aéreos puede ganar, eh. No tengo preferencia por uno u otro. Bueno, me tiré un poco Reguilón, no, porque... Es que han entrenado en Madrid y espero que algún día jueguen en Madrid. Pero... Se lo voy a poner porque tiene unos centímetros más. Si fuese mejor que allá, pondría que allá. Oye. Pues... Así nos vamos a quedar. No sé si voy a probar ahora... Seguramente voy a probar ahora a Ollar Zabal de... De delantero. Y Koke, Koke le recuerdo buenos partidos. Lo que pasa es que tenemos mucha competencia en el centro de campo. Vamos a avanzar hasta el siguiente partido y vemos cómo están los jugadores de cansancio y tal. Me preocupa la situación de Asensio en la vida real y a quién no. Bueno, lo preocupa, entiendo... Le tiene que preocupar a los aficionados del Madrid y a los aficionados españoles. Porque Asensio era una gran esperanza para la selección española. Y ahora no es nada. Ahora no es nada, tío. Ahora, ahora Asensio es... No es ni la sombra de lo que fue. No sé si es falta de confianza. No sé si es que tampoco era tan bueno como se pensaba. No sé cuál es el problema. A ver, quiero probar cosas en este segundo partido. Lo que pasa es que hay jugadores que vienen realmente cansados. Y Agos está así. Bueno, ven por la Koke. La Koke. Cambio... Natural, podríamos decir, ¿no? Esa función un poco de organizador, de equipo. En defensa vamos a sacar a Pau Torres. Vamos a poner a Kepa en portería, que no ha jugado antes. Pero Bajal está a tope, pero podemos probar a Odriozola. Antes ha sido titular Gallagher, ahora va a ser Reguilón. A la izquierda voy a sacar a Portu. Portu-Ferran está compitiendo por ese puesto de extremo izquierdo. Porque es un diestro que me puede tirar las diagonales, que puede buscar el gol. Básicamente, es el rol que le vamos a dar a esa posición. Y en derecha Asensio está un poco cansado, pero claro. Si quiero probar a Odriozola en punta... No puedo quitar Asensio de la derecha. Entonces Mikel. Mikel, Mikel. Que va a tener centro de referencia, sí. Que se quede en el centro y como referencia. O como atacante mixto. Vamos a ponerle como atacante mixto. Igual que Gerard Moreno antes. Vale, algo más. El medio centro defensivo... Claro, ahí debería entrar Busquets por Rodri. Busquets no está. Voy a sacar a Fabián. Voy a sacar a Fabián en esta posición más alta Saur. Y yo creo que estaríamos. Yo creo que ya estaríamos. Vale. En el caso puedo poner a Gerard ahí por Ramos, pero... Que puede que a Ramos, ¿no? Que a que a Ramos le gusta sumar internacionalidades. Perú-España. Es el último amistoso antes del Mundial. Por eso estoy haciendo los amistosos estos en evaluación visual, ¿vale? Porque... Oye, tenemos que ver un poco cómo funciona la selección. Que son los últimos partidos que tenemos. Son Rumanía y Perú. Pues... Rumanía y Perú, pero yo no los decido. Perú finalista de la última Copa América. Ojo. 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 Y Asensio... Asensio, el nuevo Gc, ¿eh? Ola Sinach fue el que le hizo la... Ola Sinach fue el que lesionó a Asensio. Ola Sinach fue... Se lesionó solo, ¿no? No me digas que fue con la Sinach, porque con la Sinach fue el que se cargó a Gc. En su momento. ¿De verdad fue con la Sinach que lesionó a Asensio? Creo que fue solo, ¿eh? Ola Sinach... A Gc se lo cargó seguro. Eso... Eso te lo confirmo cien por cien. Lo Asensio creo que se lesionó él solo, ¿eh? Fue Auba. A Guavellán fue. No tenía ni idea. Ojo, Perú. Saca bien ahí en corto. Están jugando bien en Perú. Vale, corta ahí Ramos. Vamos a salir a 34 de Fabián, entiendo. Tengo que cambiarle el... Poderiozola atrás con Fabián. Fabián. O Fabián con espacio. Fabián que busca el disparo y que casi marca. Eso Rotiri, por ejemplo, no puede hacerlo. Porque no es ese tipo de... Vale. El corner de nuevo la va a poner en juego a Asensio. Deja... De nuevo Perú. Asensio otra vez. La verdad es que despeja a Perú. Poderiozola. Poderiozola con Koke. Koke que dentro del área... Está dormido. Está dormido perdiendo ese balón. Saca Perú. Saca Perú. Ojo ese balón. Ojo esa jugada. Corta. Bueno, corta. Para... Para Kepa. Para Kepa esa jugada de los peruanos que iban marcando. Tío, es que defensivamente nos falta calidad. Esto es así. Sí, defensivamente pues... Oye, pues hay equipos mejores. Madrid defende mejor. Inter defiende mejor. Chelsea defiende mejor. Pero es que esto es la selección española y aquí no puedo hacer fichar. Entra Porto. Centro para Miquel Ollarzador. Que marca. Bueno. ¿Cuándo Miquel? Ha llegado. Ha tenido una. Ha marcado. Podría... Podría ser Miquel Ollarzador del delantero. Podría ser Miquel Ollarzador del delantero. O sea que tampoco tenemos muchos más partidos para hacer pruebas. ¿Cómo puede meter un pase casi desde el centro del campo? Para que se quede solo el delantero con Kepa. Reguilon, Reguilon. Ha tardado mucho en poner el centro. Reguilon, Reguilon, tío. Sé que no es culpa de Reguilon. Sé que no es culpa de Reguilon. Porque es culpa de... De la simulación. Que no deja que haya centros. Pero lo que se ve era muy buena. Yo juego un juego que se llama así. Olegis Ocker Madagascar. Olegis Ocker Madagascar es mítico. Un juego mítico. A ver, ¿metemos a Gerard en banda? Gerard en banda tiene menos uno. No, creo que en banda necesitamos un jugador más rápido. No, pero venga. Quiero probar... Quiero seguir probando yo al Zabal ahí. Gerard ha jugado en banda bastante. No es la primera vez que juega ahí. He sacado a Gerard. Voy a sacar a Geray aquí en defensa. Y... Bueno, voy a sacar a Saúl aquí por Llorente. Llorente no lo he visto demasiado. No he visto yo demasiado a Marcos Llorente. Por el momento, eso es cambio. Gerard que juegue como referencia. Y que busque... Tengo que conectar con... Con Ollar Zabal. Al que voy a dejar seguramente todo el partido como delantero. Está bien. Go para Miquel. Miquel abre para Saúl. Saúl tenemos con Miquel. Gol de Miquel Ollar Zabal. Ojo que puede ser que hayamos encontrado... El encaje de Miquel Ollar Zabal en nuestra selección. Puede que hayamos encontrado el encaje de Miquel Ollar Zabal en nuestra selección. Para que Barco Asensio, que es el mejor jugador, brille. En la derecha. Y Miquel también juegue bien. En el centro. En el centro. Porque la izquierda... No. La izquierda... Creo que la vamos a tener muy bien cubierta. Con Fernando y Portu. Que son dos extremos. Bueno, en la derecha. Que tienden a jugar en la derecha, ¿no? Pie natural. Y nosotros lo vamos a convertir en... En extremos a pierna cambiada. Que busquen la diagonal y el gol. Uy. Ese balón para Miquel, ¿eh? A veces juega ahí con la real. Sí, a veces juega como segundo delantero. Bueno, sí. Como delantero... Falso 9, ¿no? Veniendo más atrás. Yo no le he puesto función de falso 9. He puesto... He puesto atacante mixto. Porque creo que... Tan lento. He puesto aquí rapidísimo. No tiene 90 de ritmo, pero... Tiene 80 y algo. Y creo que también puede tirar algunos desmarques. Lo he puesto como atacante mixto. Vale. Miquel... Bueno, Miquel está bastante cansado. Mira, creo que Miquel está bien probado ya. Vamos a darle descanso porque está muy cansado. Rodri Alcampo. Rodri Alcampo. No me ha disgustado para nada el partido de Fabián, ¿eh? Me ha gustado bastante Fabián. Y voy a dejar que Kepa acabe el partido. Me da reconfianza a Kepa. No sé si estará jugando el Chelsea. Imagino que sí. Porque aquí en el juego Kepa tiene más valoración que Guarmendi. Así que lo normal es que sea el titular de Chelsea, si es que sigue ahí. Cuida Rodrigo. Abre para Ferran. Ferran, balón para Saúl. La llegada de Gallá. Ya. Atrás a Rodri. Este con... Rodrigo y Rodrigo... No, no era Rodrigo. Era Gerard Moreno. Era Gerard Moreno. ¿Qué hacía Gerard ahí? Pues dar una asistencia. Dar una asistencia. Claro, con ese rol de libertad de movimientos aparece por donde le da la gana. Yo creo que lo de libertad de movimientos... Yo lo estaba poniendo a muchos jugadores, ¿no? Yo normalmente siempre a los extremos y a media punto le estaba poniendo libertad de movimientos. Creo que no es tan así. No puedes dar tanta libertad. ¿Puedes dejar un jugador con libertad? En este caso... Nuestra banda derecha, ¿no? El jugador que juegue en la banda derecha que tenga libertad. Pero el que juegue... El que juegue a la izquierda... Se va a encargar de tirar diagonales. Está funcionando eso. 0-3 hemos ganado a Perú. Partido creo que correcto. Golete de Miquel Oyarzabal. Pongo el de Saúl. Creo que este es el camino. Creo que este es el camino. De hecho vamos a hacer una cosa. Y es entrar aquí a la plantilla. A Madrid, ¿no? Vamos a entrar a la selección española. Y voy a dejar la táctica preparada. Para... Para tener en la cabeza la próxima vez que volvamos a la selección. Y la idea va a ser esta. Con Miquel en punta. Con Miquel. Ataque mixto. Y... Y así sería. Sería. Vale, correcto. Correcto. Tío, deberían dejarte el banquillo de 12, tío. ¿Cuándo pondrán en el FIFA el banquillo de más de 7, tío? ¿Cuándo lo pondrán? ¿Cuándo lo pondrán? No lo sé. Pero espero que algún día llegue. Estamos a punto de acabar en el mes de marzo. Nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. Me pica la nariz. Muchísimo. Tenemos derbi. Derbi. Español. Lacho. La Champions. Ese es el calendario que tenemos en estos próximos 7 días. Y comenzamos con el derbi. ¿Apuestas para el derbi? Derbi ante un Atlético. Que es el actual campeón. Ganade, se lo olvide. El Atlético es el actual campeón de Liga. Nosotros no ganamos la Liga en la primera temporada. Me he metido a negociar en vez de delegar. Pero vamos, que si es... El Gio López no se va a ir. Así que tampoco... Quien ganará el derbi. ¿Jugará Gabriel Jesús? Que siempre nos la lía con el Atlético. Seguramente. Un momento, un momento, un momento. Quieto, quieto que hay varios juveniles que quieren marcharse. Voy a ver si me quedo con los nombres. Cristóbal Valor. ¿Qué? Cristóbal Valor. Y a llegar a ser bueno. Vamos a darle un voto de confianza a Cristóbal Valor. Pero... Ojo. Ojo. Janik Karo. El Karo, ¿no? Será este. Tienes 16 años. Tienes el potencial por definir. Al otro lo he subido porque tiene 18. Tú tienes 16 años. Tienes el potencial por definir. Ahí te quedas. Felipe Guerra. 17 años. Potencial de 80-86. Va a tener buen potencial. De media. Va un poco corto. Pero vale, lo fichamos. Y Antoine... Petitgin. Petitgin. No sé cómo se pronuncia esto. 16 años y potencial por definir. Ahí te quedas. Crack. Hemos subido un par de jugadores. Los ponemos cedibles. Y... A ver si hay suerte. Los conseguimos ceder. Y vamos viendo su progresión. Cedible. Cristóbal Valor. Y Felipe Guerra. MCO y lateral izquierdo. Correcto. Vámonos al siguiente partido. Atlético de Madrid. Derby. Sergio López. El canterano pesado. Sí. Sergio López está siendo el canterano pesado. Sin duda. Oye. Los que estáis viendo en directo ahora mismo. ¿Sabéis que podéis dejar un like? Ah. Es que oña. Es que oña. Pero si lo estáis viendo en YouTube. Sí. Lo que sí podéis hacer. Es suscribiros aquí al canal de Twitch. Tío. Es suscribiros aquí al canal de Twitch. Canal de Twitch. Me apareceréis en este magnífico cuadro. Que he dejado de poner los directos. Porque ocupa demasiado espacio. ¿Qué está? ¿Qué está? Eso que os podéis suscribir. Aquí al canal de Twitch. Y podéis seguirme. Si me seguís. Pues. Me gusta el contenido y tal. Me seguís. Notifica. De cuando estoy en directo. O. Os debería notificar. No sé. Sí. Os debería notificar. No os voy a decir que os notifica. Porque. No sé si siempre lo hace. Vería. Para el derbi. Vamos a centrarnos. Porque hay derbi. Español. Y la ha hecho en Champions. Todos son siete días. No sé si meter mano a las rotaciones aquí. O. O no. Mira. Fede Valverde por ejemplo. Tiene una soltura bastante baja. No. Pero es que es un partido grande. Es un partido grande. Es el Atlético de Madrid. Es el actual campeón. Queremos ganar el Atlético de Madrid. Queremos ganar esta liga. Ya rotaremos contra el español. O a ver cómo nos apañamos. El Atlético con O'Black. Tripier, Neuén, Pérez, Zupamecano, Tagliafico. Línea de cuatro para el Mollejo. Héctor Herrera, Saúl y Demar. Y arriba. Joe Félix y Luis Suárez. Atlético de Madrid. Real Madrid. En el Metropolitano. Derbi. Derbi contra el Atlético. No sé si está tercero. No. Ni idea. Nosotros les damos primero. Tenemos nueve puntos de ventaja respecto al Barça. Que es el segundo. Y si queremos mantener esa ventaja. Y queremos demostrar que somos candidatos a esta liga. Hay que ganar ahora. Aquí. Buen balón de Valverde. Despacio por Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Que se ha liado un poco. Siendo que ese balón ha sido de jugador de Atlético. Porque si eso ha sido un pase atrás de Mbappé. Al vamos. Carvajal busca el pase a Mbappé. Atento Black, eh. Atento ya no Black. Vale. Juega. No juega nadie. Casemiro. Valverde. Balón para Odegaard. Odegaard con Bernardo Silva. Bernardo Silva atrás con Casemiro. Odegaard abre para Mbappé. Entrando desde izquierda siempre el rebote de Valverde. Le cae Mbappé. Que marca el primer gol del partido. Ahí está. Un poco de suerte con ese rebote del tiro de Valverde. Tiene que entrar. Tienes que tirar. Tienes que probar. Y si se meten con todas las defensas de atrás y hay rebotes. Porque este año hay muchos rebotes. Tienes que marcar el rebote. John Félix que la pierde. Y nosotros que salimos. Rápido. Haaland. Se equivoca. Haaland se equivoca. Y vamos a ver qué inventan los jugadores del Atlético. ¿Por qué tiene calidad el Atlético? Con Lemar. ¿Quién es? ¿Quién es? Tagliafico. ¿Dónde Saúl? Lemar. Tagliafico de nuevo. No pierde el Tagliafico. Y ojo que podemos salir. Casemiro busca otra vez el largo a Odegaard. Tío. Esos balones el largo a Odegaard. Lo ha intentado a Haaland. Lo ha intentado a Casemiro. Y no ha salido. Y de repente el Atlético en dos pases. Llega John Félix. Fusila. Y marca. Y el gol viene. De intentar un pase largo a Odegaard. Que ya me dirás. Que ya me dirás. Ha sido falta eso. Va a sacar rápido Haaland. Y se equivoca. Se equivoca a Odegaard en el pase. Se equivoca a Haaland sacando rápido. Ojo, ojo. El Atlético. El Atlético que de la nada se viene arriba. Y llegaba con peligro. Casemiro. Balón para Mbappé. Mbappé con Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Y en dos toques. Nos plantamos en la portería. Casemiro. Mbappé. Mbappé, Haaland. Gol. Uno, dos. Si el Atlético es rápido. Nosotros también. Nosotros tenemos ahí arriba. Mucho peligro. Mbappé, Haaland. Si es que. Huele a gol. Pues el centro. El segundo es balo. No va a llegar nadie. Y vamos a salir con ese balón en largo. De Balán para Mbappé. Que me vendí. Y vendí a buscar largo a Mbappé. Va a llegar. Va a llegar a Mbappé. Mbappé que se las lleva todas. Este Mbappé de la banda izquierda. Es otro jugador respecto al de la derecha. Son dos jugadores diferentes. Verde por dentro con Oudegar. Oudegar que se equivoca. Pero el Atlético no va a poder salir en el ataque. Un tiro del Atlético. Un gol. Tres tiros nuestros. Dos goles. Un poco más. Preciso. El Atlético. Que no ha hecho nada. No ha hecho nada. El Atlético se ha llevado un balón ahí. Dos toques se ha plantado. Joao Félix se ha tirado y ha marcado. Pero nosotros estamos llegando más. Yo creo que estamos teniendo más balón. Y también hemos desperdiciado ocasiones. Oudegar. Estoy sufriendo Oudegar en este partido. No es un partido cómodo para él. Ojo que se la lía. Ojo que se la lía. Dejado para Haaland. Van de espaldas. Deja Casemiro. Valverde. Verde se va del defensor. Busca el espacio. Balón para Haaland. Y Erling Braut Haaland. Que hace el 1-3. Doblete. Para el noruego. Que está. Está que se sale. Está que se sale Haaland. Y mira que empezó ahí. Que no marcaba. Que le costaba un poco. Pero en cuanto ha empezado a conectar con Oudegar. Esto está siendo. Una locura. Esto está siendo una locura. Haaland parece que es jugador de partidos importantes. Bien de Haaland. En cuanto ha cogido ritmo. Está imparable. Valverde. Balón para Bernardo Silva dentro del área. Bernardo. Pierde ese balón. Mbappé. Que presión es que se la lleva, tío. Estamos a tope. A buscar el cuarto, eh. A buscar el cuarto. Casemiro. Casemiro busca el espacio. Atrás con Oudegar. Oudegar con Haaland. Haaland que se gira. Y Haaland que hace cuarto. Hat-trick. Erling Braut Haaland. Lo dicho. Haaland ya está fino. Haaland está finísimo. Haaland es jugador de partidos importantes. Y estamos ahora mismo arrasando al actual campeón de liga. 1-4 estamos ganando al Atlético en el Metropolitano. Ojo a eso. Odeegar de centro. No llega nadie. Bernardo. Lechazte. Quería pasar a Valverde. Ha estado rápido al Atlético. Mira, ha salido. Mejor y Jesús. Porque siempre nos ha dado problemas, eh. Siempre. Ojo, ojo. Madre mía. El movimiento de Joao Félix con The League. Menos mal que ha llegado ahí. Varane para corregir. Ojo Félix corta la de Leiz. Muy bien. Ojo que podemos salir otra más. No he hecho cambios porque no hemos separado el juego. Para ahora lo haré. Y atrás con Casemiro. Pero pierde ante la presión de Herrera. ¿Qué va a salir? No. Vamos a salir al Atlético porque recuperaba el verde. Ahora atrás con Casemiro. Abre para Bernardo. Silva con espacio. Bernardo. Lo saca a Casemiro. Casemiro pone 100 segundos palo. No va a llegar Mbappé. Y sé que quedan 3 minutos. Pero bueno, voy a gastar los cambios. Mbappé. Partidazo. Podegar. Lo he frenado un poco más. Pero creo que bien también. Y... Voy a quitar a Casemiro. Voy a dejar a Valverde más atrasado. Por una cuestión de cansancio. No voy a cambiar ninguna... Opción táctica. Ninguna instrucción. Y vamos a ver si llega el quinto. Ya sería esto. Es locura, eh. Aunque ya 4 es increíble. Ya 4 es increíble ante el equipo que... Oye, que fue mejor que nosotros la pasada temporada. Y ya está. Sí, ya está. No sé si ha sido fuera de juego. No sé qué ha pasado. Pero ha acabado el partido. Ganamos 1-4 al Atlético de Madrid. Que ha tirado un tiro. Un tiro. Nos llevamos la victoria. Nos llevamos los 3 puntos en el derbi. El Atlético no sé cómo estaba clasificado en este momento. Pero queda 3 puntos más lejos. Y nosotros 3 puntos más cerca de ganar la liga. Porque, aunque el Barça lo haya perdido... Nos hemos quitado uno de los partidos más difíciles de encima. Y el Atlético ahora mismo está a 20 puntos. El Atlético actual campeón de liga está a 20 puntos. No sabía que estaba tan lejos. Ni idea, eh. No sabía que estaba tan lejos. Bueno, aunque dos partidos importantes... Veo por ahí al Valencia. Sevilla, Real Sociedad, Atlético... Getafe también. Equipo que... Problemático. De hecho, no sé si contra Getafe empatamos en una de las primeras jornadas, eh. No sé si me lo estoy inventando. Me suena un empate contra Getafe en las primeras jornadas. Únicamente, segunda jornada. Un empate contra Getafe. Y la primera una derrota contra Valencia, eh. Ojo, que nos quedan ahí dos rivales que ya no sacaron puntos en la primera vuelta. También el Atlético un empate, eh. También el Atlético un empate. Tres equipos que nos han sacado puntos en las últimas nueve jornadas. Ojo, eh. Que no está todo hecho. Que, por cierto, estoy viendo... Vamos a... Pero luego vamos a superar los 100 puntos, ¿no? Sí. A ver, quedan nueve partidos y me quedan 22 puntos. 22 puntos son 7 victorias en empate. Tendría de margen una derrota. Es el margen que tengo para llegar a 100 puntos.